Acá convocamos a las mamás del barrio, que son las mamás de todos estos chicos que vienen al CBI, para participar continuamente de charlas, charlas que les van a enriquecer, que van a estimular todas las potencialidades que ellas tienen y poder sacar recursos, tal vez propios, como para seguir adelante en la crianza de los chicos. Nosotros por otro lado contenemos a través de talleres, talleres que en este momento se están dando con los chicos como fotografía, baile, apoyo escolar, apoyo escolar tenemos todos los días. Que el que quiera sumarse y quiera venir puede venir tranquilamente porque es un lugar de familia y a los chicos los tratan muy bien, todos, todo el equipo, desde la cocina hasta los maestros, todo, muy lindo. A mí me gusta, yo estoy re contenta, así que la verdad que muy contenta de todo lo que están haciendo por los chicos de acá del barrio. Todos los jueves a las 10 y media de la mañana está el taller de madres, tenemos una temática mensual en este momento, la temática son los sentidos, que todo lo que se habla dentro del taller es puramente privado, confidencial, nunca se desvirtúa cualquier problemática y además que bueno, justamente van a tener seguramente alguna herramienta de ese taller que dura hora y media como para llevarse a la casa y poder trabajar.